Ayer tuve un sueño, fue sensacional, los pueblos vivían en paz. Nadie pensaba en engañar, pues existía la amistad, nunca he soñado nada igual. Soñé que todo era verdad y recibí felicidad, sentí calor al verme ahí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre ahí, al despertar en tristeza. Ayer tuve un sueño, que poco duró, como era muy bueno. Pasó, quisiera hacerlo realidad y cuando me sienta a soñar, procuraré lo despertar. Soñé que todo era verdad y respiré felicidad, sentí calor al verme ahí y me asombré de lo que vi. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre ahí, al despertar en tristeza. Soñé que había libertad y descubrí amabilidad, pensé quedarme siempre ahí, al despertar en tristeza.